Bueno, gracias señor Presidente. Voy a ser breve porque ya estamos 12 menos 10 y hay algunos oradores todavía. Y llega Gendarmería, me dice el Presidente Bloque, así que me hace la edad. Quiero agradecer porque me parece que es un momento para agradecer en primera instancia a Dios por permitirnos estar acá. Quiero agradecer a mi familia, a mi esposa Agustina que está acá en el recinto, a mi hija Juana, a mi hijo o hija que está en camino, a mi cuñado Juanjo, hermano y colaborador que siempre está conmigo y me está acompañando. Porque me parece importante agradecerlo porque quienes realizamos una tarea política muchas veces dejamos de estar con nuestras familias, sacrificamos ese tiempo para dedicarle a la gente, dedicarle al pueblo, quien nos ha elegido para que seamos sus representantes. Quiero agradecerle personalmente y particularmente a usted, señor Presidente, por la generosidad política, por la confianza en los dirigentes jóvenes, por permitirnos dentro de nuestro espacio político tener participación activa. y es una realidad que hoy junto a Nico hemos participado activamente en la política misionera en este Parlamento Misionero. Para mí ha sido un honor que me haya convocado en el 2015 a integrar la lista. Ha sido un honor ser electo diputado y ha sido un honor formar parte de su equipo porque considero que usted es nuestro gran conductor, nuestro líder de nuestro espacio político, quien nos guía con mucha sensatez hacia un norte común, que es el misionerismo y estar cerca de la gente. La verdad que también no quiero dejar pasar que este domingo es el Día de la Madre y felicitarle a todas las madres por su día. Sumarme a los agradecimientos de la excelencia de esta Cámara de Representantes que se traducen en todo lo que forman parte, protocolo, los mozos, seguridad, los secretarios legislativos, los prosecretarios. Y, por supuesto, desearle el mayor de los éxitos a todos nuestros compañeros diputados que hoy finalizamos el mandato. Y, particularmente, desearle el mayor de los éxitos a todos los diputados que continúan y a todos los diputados electos que van a integrar esta Cámara de Representantes. Desearles el éxito al Pleno en general porque ese éxito se traduce en leyes de vanguardia y calidad para todos los misioneros, como vinimos haciendo estos cuatro años con más de 200 leyes sancionadas en este Parlamento. Así que, muchísimas gracias. 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 Gracias.